Nosotros creemos en Dios Porque en nuestras vidas cambió Es mucho más que religión Se trata de una relación Ahora vivimos por fe Nada nos podrá detener Qué rico y sabroso es saber Todo lo tenemos en Él Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Perdón y salvación Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Oye y nos fuimos otra vez Este fue No somos el junte de la historia Somos el junte que le da la gloria A Dios Vamos a la iglesia a aprender De sus palabras a conocer Siempre queremos serle fiel Hermanos unidos en Él Le adoramos de corazón Y crecemos en comunión Nos damos la mano en amor Y practicamos el perdón Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Perdón y salvación Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Sí Definitivamente Mi Dios está pasado Este es foco y con corteyes Díselo, Virgilio Siempre nuestra meta será El evangelio predicar Las buenas noticias llevar A toda nación y ciudad Si tú estás en necesidad De amor, esperanza y de paz Jesús es la vida y verdad El camino a la libertad Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Perdón y salvación Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Que se escuchen los cristianos De decir que soy Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Pues gracias a Cristo Estoy en donde estoy Yo no tengo miedo No nos avergonzamos De decir que soy Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Qué bueno es el Señor Pues gracias a Cristo Estoy en donde estoy Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Yo no tengo miedo Somos cristianos Por eso nos gozamos De decir que soy Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Pues gracias a Cristo Estoy en donde estoy Yo no tengo miedo Es el Señor Somos cristianos Soy Soy Somos No, 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 no.